Tiene adrenalina, eh, me gusta. Esto, por supuesto, esto es adrenalina pura, por favor. Esto es, todo el rato es igual. Dejadme hacer una última pasadita, va. Muy pequeño, muy pequeña. Una pasadita como la gente. Yo la rete a mí, Marta, no hay problema. Mira qué bonito. Es el corazón que me sale por la boca. Gracias.